¡Suscríbete al canal! Nos hemos perdido. No creo que Gandalf quisiera hacernos pasar por aquí. No quiso muchas cosas de las que han pasado, Sam. No puede ser. Vuelvo a vosotros, en los albores de la tempesta. Las tropas de Sauron han emprendido su ataque. Se vale de Saruman para destruir a tu pueblo. Estaban desarmados. Nadie los alertó. Esto es solo una muestra del terror que Saruman desatará. Debes luchar. No me arriesgaré a una guerra abierta. Ya te ha sido declarada. Arriesgues o no. Un nuevo poder resurre. Su victoria es inminente. Es un ejército engendrado con un solo propósito. Destruir el mundo de los hombres. Conduce al pueblo al abismo de Helm. Por orden del rey, la ciudad debe ser evacuada. ¿Dónde está la mujer que te regaló esa joya? La alianza entre hombres y elfos ha concluido. Nuestro tiempo aquí expira. El tiempo de Arwen se acaba. Dejadla libre. ¿Dónde está? ¡Hatémosle y dejémosle aquí! ¡No! ¿Conoces el camino a Mordor? No habrá amanecer. ¡Y Philem! Para los hombres. El anillo. ¡Frodo! Le está poseyendo. Tienes el don de la premonición. Dime lo que has visto. Él no va a volver. Las defensas han de resistir. Resistirán. Aquí ya no queda nada para ti. Tan solo muerte. Y da esperanza.